Sola, a solo, bajo la cruz, María, ¿quién te podrá separar? Virgen sola, madre, torre atravesada, columna de amor, tú sujetas el cielo de nuestra débil fe. Sola, a solo, madre llena de Dios, ruega por nosotros, que somos pecadores. Sola, a solo, bajo la cruz, María, ¿quién te podrá separar? Virgen sola, madre, torre atravesada, columna de amor, tú sujetas el cielo de nuestra débil fe. Sola, a solo, madre llena de Dios, ruega por nosotros, que somos pecadores. Amén. 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 Amén.